Saludos señores, estilo Zebriand Saludos señores y señores, aquí estamos otra vez, me habían pedido unas carnitas hace tiempo que las hiciera en una olla de barro, miren, aquí me la compré, ya la curé, no les voy a decir como la curé porque ya vieron un video como la cura una señora, entonces para que les voy a enseñar, ya lo curé con un ajito así todo alrededor. Miren, aquí está el casito que vamos a usar de barro, miren, que chulada, ahí está, lo vamos a poner en alumbre, lo voy a poner en un comal para que no se me humeara, pero es mejor que se humee, a ver, ¿se lo mejor frena o qué? Mejor le pongo el comal. Ahí está, miren, lo que vamos a hacer, vamos a usar, ya están lavadas las carnitas, ya las lavé, vamos a usar por curción, son como paleta de puerco. Ya tengo varios videos de carnitas, ok, ahorita nomás porque dos, tres, cuatro personas me lo han pedido, los traté de buscar pero no los encontré para dedicarles el video, pero ahí está el video en la ollita de barro, miren. Esta es la manteca, cuando yo uso carnitas que la guardo, miren, así me queda la manteca de limpio, bien, la saco del caso y ya la limpio, le saco toda la morusa, miren, así mero. Esta cuchara no sirve, pero la vamos a poner aquí para reeditir en el casito, ¿cómo le haremos, cómo le haremos? Ahí está, vamos a agarrar un pedazo grande, lo vamos a dejar que se reedite en la cazuelita, y esto es lo que vamos a usar, miren, sal, naranja y coca, señores, estilo severiano, ya saben. Este es la primera vez que lo voy a hacer en una olla de barrio, porque me lo habían pedido, ok, pero miren, ahí está, vamos a ver cómo, cuánta, cuánta manteca vamos a ocupar, ahí la vamos a estar echando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, aquí está la pedacera, los vamos a hacer pedacitos chiquitos, miren, así mero, porque como es una olla chiquita, ¿para qué los hacemos grandes? Miren, miren, miren el pedacito que tengo, lo hice en cuatro pedazos, cuatro, tres pedazos, ahí está, háganse para allá, es una cormena, no es mosca, acá no hay mosca, señores, tienen frío ahorita, miren. Ahí está, entonces lo que vamos a hacer, vamos a echarle sus salas, así nomás al tanteo, miren, muchos la echan con sal y agua, pero yo no, en fina. Miren, así quedan las salas, entonces aquí vamos a esperar que se redicta la manteca, y ahí se los vamos a estar enseñando, señores. Aquí estamos, aquí estamos con mis bebés, miren, era el bebé chiquito, aquel, la baica. Bueno, pues aquí estamos en las carnitas de caso de cobre, de cobre, de barro, miren, allá casi ya están, dale falta. Entonces le echamos como dos, dos libras de manteca, dos y media, arrímalo para que miren, ¿cómo está? Este es un casito de 12 pulgadas, miren, de barro, está como a la mitad, un poquito menos de la mitad, de manteca, para que lo miren. Hay para mis amigos que me estaban pidiendo el video, pues se me borró el, donde les estaba apuntando el nombre, para dedicárselos, pero ahí va, un ratito más, ya menos está. Bueno, aquí les vamos a echar ya las carnitas, señores y señoras, miren. Ahí nomás, para dejar ese caso de cobre, esta cosita, ¿eh? Ahí nomás, qué chulada. Ahí nomás, vean, ahí. ¿Eh? Ahí, dedicada para los pecadores que me me andaban pidiendo en caso de barro. Tilo Severiano. Sí, nomás, qué chulada. Hoy, las pastillas las iba a mochar por mitad. Ya me lavé las manos, no digan nada. No más, se usé purcusión y costillas. Tengo siendo como paleta. Carne de paleta de cuervo. No más, no parece cazo arriba, no para que vean cómo está gorgoreando. que chulada ni yo me las traigo se sigue siguiendo el rumbo ¿por qué será? por la camisa ya viene mi camisa estilo ceberiano bueno aquí los vamos a dejar unas dos horas, dos horas y media puede ser más, puede ser menos voy a tantearle la lumbre para que no se me vayan a quemar ni que les falte como ya les dije sal, naranja y coca para eso un poquito una naranjita y una coquita chiquita es todo ahí vamos ahí se los enseñamos miren nomás que chulada de carnitas señores en caso de barro miren nomás ahí están ahí van quedando miren miren nomás una chulada ahí están van quedando yo bueno ya que estás ahí grábame ahí bien le vamos a echar las naranjitas señores miren 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 nomás miren nomás que chulada ¿verdad? por aquí miren 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 mi palita todo sale al chingadazo señores miren nomás señoras miren que chulada de carnitas ay casi metemos los perritos miren ahí está déjale pongo más lumbre miren mi leña aquí está mi leñita miren ahí está ahí van ahí van quedando una horita más aquí está mi camisa señores ahí está mi tienda por si quieren comprar las camisitas miren tengo para celulares para bolsas para todo ahí lo buscan en la tienda una taza también tazas también vamos a probar las carnitas que aquí se miran tan bien fregonas eh miren nomás miren oh ahí va ahí va ahí va déjala mira aquí ¿dónde están? bueno ahí van quedando ya ay wey sorry está bien caliente ahí está lo que vamos a hacer ay es que mi palita está muy chiquita ya están quedando mero fregalas entonces le vamos a hacer su coquita miren señores ahí va su coquita desde aquí yo creo que ya una media hora y ya van a estar ahí está miren nomás puro estilo severiano ay nomás ya le he hecho más lumbre porque no quiero que se me baje la lumbre ahí está bueno ahorita ahorita una media hora más y ya están listos carnitas en olla de barro para mis amigos que me lo habían pedido y amigas voy a tratar de buscar los nombres ya los tenía apuntados pero se me borraron no se ve señores señoras saludos ay ya me está pintando el bigote miren ya están hechas las carnitas en la olla de barro salieron bien al fregadaso miren nomás que chuladas miren miren nomás así es que compren sin su ollita de barro estilo de barro estilo severiano la voy a tratar de sacar para ver para ponerla ahí miren nomás que chuladas de carnitas miren nomás ay la vamos a probar para que vean miren estilo severiano miren miren nomás también calientes no le falta nada no le falta sal no le falta naranja no le falta coca nada ahí te va bueno también caliente miren ya no le falta ya para que ya para que les voy a sacar videos de los taquitos que comemos que hacemos todos así quedó el video de las carnitas en la olla de barro para mis amigos que me lo estaban pidiendo aquí ya las vamos a sacar y las vamos a colar y ya lo vamos a hacer para hacer unos taquitos nosotros ya no les voy a pasar los taquitos como ya les dije porque ya me han visto ya son muchos videos de carnitas pero me estaban pidiendo estos de barro entonces ahí está entonces lo que voy a hacer ahorita aquí con mis moros aquí nos vamos a probar ponte la cámara ahí en el de este para que nos miren probando las carnitas ahorita les voy a dar de comer no van a decir que no les voy a dar nomás lo vamos a probar ahí nomás que nos miren bien ahí están si se mira bien si a ver vengan si morros miren nomás miren nomás que es culada miren miren nomás este es una este es un pedacito de trozo de carne de de la garra con los dedos no importa de carne de por cucho o como le dicen paletita yo creo o algo así esta es una costillita miren señores señoras miren esta es una costilla y vieran que sabrosita está como está mijos eh y nomás orale ahorita vamos a comer nomás que no digan que no les voy a comer nomás que chulada ay están calientes pruébenla como ya les dije un trago saliente para emplearme estoy llorando por el humo así ya quedó el video de las carnitas de la olla porque pues ya para que las hacemos taquitos y eso si ya saben como nos vamos a comer bendiciones a todos y que Dios me los bendiga no se les olvide ay canil sigo llorando no se les olvide suscribirse pónganle like que les cuesta o suscríbanse en Estados Unidos el 50% me mira México el 49 y los otros países Colombia Guatemala Honduras oh my god salud y bendiciones que Dios me los cuide y así quedó así nomás bye bye gracias